Solo vinieron los años, su rostro fue una madre fa Y transformó en su sonrisa, tan solo por una fuerza Encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Mire que a diario en mis besos, su nombre es corazón El viejo era pelo blanco, su mirada puro amor Ese señor de las ganas, fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer Y así fue